Yo estoy en buen dominicano harto, por no decir harto, de manifestaciones, reivindicaciones sociales que van y vienen, tomando como carne de cañón, como tonto útil al pueblo o a distintos gremios. Y lo que está pasando ahora con el Colegio Médico Dominicano, señores, no es la excepción. Olvidémonos de una lucha en pro de la reivindicación de los médicos que han sido maltratados y pateados por las inhumanas ARS. Sabemos que las administradoras de riesgo de salud no son santos, pero eso no significa que todo lo que venga de ellas sea malo y que todo lo que se oponga a las mismas sea bueno. Y un ejemplo de esto es la lucha, entre comillas, que están llevando los médicos. Prepárese, porque en este capítulo se le va a acabar el show a los médicos. Digo, tengo que ser honesto y decir que no a todos, porque en efecto no todos los médicos están con esa manifestación. Lo primero que tengo que decir es que hay decenas de médicos que han sido, digamos, amedrentados, porque al no estar a favor de esa manifestación contra las ARS, lo que se les ha dicho es, cuidado, cuidadito, porque si hablas, te expulsamos del colegio y con esto pierdes los beneficios, privilegios que te da pertenecer a este gremio. En efecto, el Colegio Médico Dominicano no puede hacer que se le retire el execuator a un profesional de la salud, pero sí que te puede hacer la vida imposible, porque si te manifiestas contra sus intereses, te comienzan a cerrar puertas, porque los principales miembros del Colegio Médico Dominicano no solo tienen sus consultorios, tienen sus propias clínicas, y cuando no tienen sus propias clínicas son socios, y cuando no son socios son importadores de equipos médicos, importadores de medicamentos, también tienen farmacias, y si no las tienen son socios. Usted conoce la expresión cadena de valor, en República Dominicana no hay un profesional que explote mejor la bendita cadena de valor que los médicos, y este tema tiene todo de político y económico, más no de social. A Serencava, el director, y me disculpan, estoy harto ya, aquí no se ha dado, oigan bien, no se ha dado, una sola bendita manifestación que sea de manera genuina en pro de los intereses de, no me gusta esta frase, pero la voy a usar, en pro de los intereses del colectivo, está bien, ok, el individualismo rampante opera donde sea, diría por ejemplo, Eisenhower cuando fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas, en la Europa destruida, se le fue aquello a la cabeza, y se dio un match up con el presidente Harry Truman, en fin, ahí operó también el individualismo de Eisenhower, voy a poner un caso, ahora, yo no he visto aquí un solo, una sola manifestación que sea genuinamente en pro de la defensa de la gente, todo es político, todo es económico, y esto no es en defensa de los médicos, Serencava está instrumentalizando al colegio médico dominicano para armar un show bajo la promesa de que él será candidato presidencial de un partido de izquierda, esa es la parte política, la parte política macro es pulverizar a las ARS y devolver el sector salud al Estado, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que la salud está totalmente en manos del Estado, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, entonces, yo tampoco, yo quiero que el Estado tenga sus hospitales, y que todo aquel que quiera invertir en el sector salud lo haga, y que compitan entre ambos por darle un mejor servicio y captar a la gente, pero se quiere crear una crisis para sacar al gobierno actual del poder, o para garantizar que no se relija, y el gobierno que venga, que esperan ellos, sea de izquierda, herede entonces en sus manos la totalidad del sector salud, eso es lo político a nivel macro, pero en el ámbito económico también hay algo, y lo voy a revelar acá en primicia, ARS humano, la quieren quebrar, ¿pero para qué la quieren quebrar? Para comprarla, ¿y quién la quiere comprar? ARS Banreservas, yo sé que si usted no es empleado de Banreservas, no conoce qué es eso, ARS Banreservas, ¿qué es eso? Bueno, sí, Banreservas tiene un ARS, pero funciona solo para los empleados, cuando compren la ARS humano, Primera de Humano ARS, como sea que se llame ahora, la van a convertir en una ARS para todo el mundo, Eso también, señores, es parte del plan, naturalmente, el Banco del Estado podrá tener su propia ARS, mientras que el resto del sector privado como tal, no. Y es interesante esto, porque hay muchos grandes empresarios dominicanos que tienen capital invertido en las ARS, y que ahora de repente son víctimas también de quienes están detrás de este movimiento regional que curiosamente despachan con las personas que ellos también despachan sus grandes negocios a nivel internacional. A simple vista, y yo no sé si usted pudo captar esto, una agenda para quitarle, arrebatarle poder a la clase media. Hay grandes empresarios que tienen millones de pesos invertidos en las ARS, pero en esta vuelta, que es provocada, originada por un sector que opera fuera de República Dominicana, y que ellos también están suscritos a ese sector, en esta vuelta ellos verán sus intereses perjudicados. Acá en RD hay elementos, personas de perfil intelectual, ideológicamente de izquierda, que están asesorando al colegio médico. Y yo no digo esto como una queja, como una objurgación desde el ámbito de la derecha. No, 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 no. Yo estoy en un terreno equidistante. Estoy justo en el medio. Izquierda acá, derecha acá, analizo y reflexiono sobre ambos. Y lo que estoy viendo ahora, en base a la información que tengo y a la capacidad de reflexión, es que estamos ante un plan maestro. Un plan maestro para crear una situación de inestabilidad social que tenga como base una crisis sanitaria, que se lleve de cuajo el gobierno al más puro estilo de lo que ocurrió en el año 2003 con la crisis bancaria de Hipólito Mejía. ¿Lo recuerdan? El alza del dólar y cómo eso se llevó al gobierno. El problema es que cuando ocurren ese tipo de cosas, el gobierno se va, pero los individuos que conforman ese gobierno son, digamos, son, no, no, no sufren esa crisis. La crisis económica y social que desata eso, la sufre la clase baja, la sufre la clase media, media alta, pero no más. No más. De ahí entiéndase que hay un grupito detrás de este plan para impedir que fulano siga en el poder. Pero a última hora, lo único que fulano pierde es su estatus de presidente. Pero esa crisis a él económicamente no le va a afectar. Nos afecta a ti y a mí. Y eso es lo que hay detrás de esto ahora mismo. Entre otras cosas, oigan bien, destruir a Eresa Humano. ¿Que me importa un bledo? No tengo que ver con eso. Si estoy frente a esta cámara diciendo eso, es simplemente para que usted lo sepa, para que entienda la naturaleza del show que se está montando ahora, que no tiene que ver nada. Nada. Con salud. Porque, dígame usted, los médicos han pasado 22 años ganando 300 pesos de copago de las ARS. Y el copago restante, que lo paga la gente, 1,500, 2,000, 3,000, es lo que le hace el agosto a ellos. No es verdad que ahora ellos se van a dar cuenta que eso no les era rentable. Si duraron 22 años en ese esquema, es porque en efecto rentable les era. Entonces, ¿qué motiva o qué los motiva a ellos o a un grupito entre ellos ahora decir que eso no resulta, que eso no cuadra? El asunto no es económico. El asunto es político. Los están utilizando como tontos útiles. Y a Serencaba le ofrecieron una candidatura presidencial que a la hora de la verdad se la van a dar a otro. Porque él, por más brillante que sea, por más inteligente que sea, en esta vuelta no se ha dado cuenta que lo están cogiendo, lo están utilizando de tonto útil. Ese es el show. Y tras decir esto, ahí usted se da cuenta cómo o dónde más bien se cae él mismo. Es como a Zelensky en el país aquel. Usted ve que Biden, la OTAN, le da dinero, recursos económicos, bla, 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 bla. Pero el muy ingenuo no se percata que a la hora de la verdad, mientras más ayuda él recibe, menos autonomía él tiene para decidir a la hora de sentarse a negociar la paz. Cuando llegue ese momento, quien se va a sentar a negociar esa paz será Biden y Putin. Y le van a dar una patada. ¡Pam! Te vas de ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo que te di a ti recursos, tengo que garantizar que mis intereses queden protegidos después de. De esa misma manera, pero en República Dominicana, están utilizando a Senen Cava como un tonto útil para llevar a cabo esta batalla. Eso es lo que hay detrás de este show de mal gusto, de la huelga, las reivindicaciones del Colegio Médico. Literalmente hablando, ni más ni menos.